hoy vamos a estar haciendo el unboxing de el tp-link smart switch el hs 200 o un smart 200 ese que está ahí este es todo un switch wifi que lo conecta a tu network y puedes controlar las luces de tu casa o de cualquier lugar tu negocio etc desde cualquier parte del mundo con conexión a internet como pueden ver varios de ellos estos hay varias marcas viene uno llamado wimo que lo hace ver que viene otro llamado nio que lo hace algo fuimos funciona con google assistant y como una sola lexta nio no funciona con ello este tp-link como pueden ver funciona también con google y con alexa tiene aquí un papelito con las instrucciones para el app tiene aquí un pedazo de foam para proteger tiene aquí el switch trae los conectores cuatro conectores y aquí debajo tiene unos papelitos de instrucciones y la garantía tiene garantía de dos años y aquí está el switch este requiere aquí tiene dos pedazos de foam también de protección hay que quitarse los esta tapita para que quitarse la cuando lo vas a instalar y después la pones que es una tapita para que estéticamente quede bien y aquí tiene cuatro cables te trae los tornillos te trae el cable verde que es el ground te trae los dos cables negros que son los vivos uno que lo vas a conectar a la corriente viva que entra y uno que es la corriente viva que sale hacia la bombilla este switch tiene el blanco que es neutral requiere obligatoriamente el blanco para que esto como es electrónico funcione este es bastante fácil de instalar con los conectores pero obviamente con mucho cuidado siempre hay que tumbar los breakers de la casa o el transfer switch para evitar accidentes nos vemos peace out y y y y y y y y y ... Gracias.